El Mur Project es un proyecto de murales participativos. El mural rehabilita un espacio, expone una obra artística en la ciudad y a la vez crea un proyecto de participación ciudadana que hace que la gente haga más suyo el barrio por un lado y por otro lado que tenga la conciencia de estar cambiando un poco su entorno. El arte urbano tiene una cosa muy participativa y muy positiva que democratizó de alguna manera el arte. El problema es que ese concepto de arte urbano a mí me resulta siempre un poco raro y demasiado trufado, demasiado bañado en un aspecto juvenil. Yo particularmente no me siento dentro del arte urbano ni del grafite. Yo soy muralista, hago murales como se hicieron toda la vida. Yo no vengo de culturas muy contemporáneas, digamos, mis influencias no vienen de ahí. Entonces el mural chileno, la escuela de mural chileno, el mural mexicano y a la vez la cultura gráfica del norte de Brasil, me tiene un gran impacto por esta cuestión de talento y sencillez que caminan juntas cuando las veo. El hecho que el compromiso del muralista expresar inquietudes del pueblo me parece brillante, me parece una oportunidad única. ¿Cómo podemos con el mural ser como un pequeño altavoz de lo que es lo que la ciudadanía puede expresar de alguna manera? Entonces yo creo que este factor aliviana mucho porque creo que estamos en un momento en que la gente lucha mucho por ser diferente y hay un gran placer, una gran paz en el momento cuando empiezas a entender trabajando en la calle lo cuán parecidos somos. Y eso creo que ese tipo de murales tenía mucho que ver con eso. La participación fue excelente, vinieron unas 170 personas a pintar. Lo único que pasó es que vino tanta gente en las dos primeras semanas que la tercera semana ya no había muro para la gente pintar. Y fue estupendo porque hay una cosa muy emocionante es cuando ves un chico o chicas muy jóvenes de dos o tres años pintando al lado de una persona mayor, otra de mediana edad. Y fue muy positivo porque la gente estaba muy entusiasmada con el cambio que había, creían que hacía falta este cambio y por otro lado les gustó mucho participar. Hay una historia muy especial de una mujer que cuando niña en el País Vasco participó pintando mural y ahora traía a su hija y había como un cierto paralelismo desde ella pensando en lo que le había influido a ella y traía a su hija.